Esta mañana, julio, sol, silencio, amargamente hermosa, la he vivido hace tiempo, no sé dónde ni cuándo, los gatos a la sombra del castaño, espejismos de fuego en los caminos, la vida inabarcable y el eco intermitente de un tractor a lo lejos, no sé dónde ni cuándo, o todo era más hondo, o yo no soy el mismo. Gracias por ver el video.